Lula, mire el dicho de luna, ilumina el recuerdo, ilumina el luchar. Si ahí encuentras la esencia de la felicidad, por tu vida será algo. Solo con el recuerdo de mi mostro hermoso, de mi reflejo ayer. Deja que recuerdo de mi felicidad en tu corazón. Lula, mire el dicho de luna, ilumina el recuerdo, ilumina el recuerdo, ilumina el recuerdo. Lula, mire el dicho de luna, ilumina el recuerdo, ilumina el recuerdo. Lula, mire el dicho de luna, ilumina el recuerdo, ilumina el recuerdo. Lula, mire el dicho de luna, ilumina el recuerdo, ilumina el recuerdo. este rústulo eterno para usar la espalda que calma se rompe en mi recuerdo rostra, sol mandó ya mi rostra vivirá como su vida mi recuerdo no a otro dolor no a otro y no a un no a un en